¡Suscríbete al canal! Un montón de dinosaurios muy buenos en estándar actualmente y que dan muchísima guerra y lo más importante de los dinosaurios es que tienen aceleración y tienen removal, ¿vale? Primero, aceleración, llevas custodia del saber de Ixali, ojo, es un elfo de Yanowar o mejor aún, es incluso un ave del paraíso porque da maná de cualquier color, solo para dinosaurios o para activar habilidades dinosaurios, pero es el único ave del paraíso barra elfo de Yanowar que hay en estándar, acelerador de coste 1. Y tenemos también de coste 2 la Paleontóloga Intrépida, lo cual entre las dos te pueden permitir meter en el tercer turno criaturas de coste 5 y ahí es donde entran los dinosaurios gordos. De coste 5 tenemos el dinosaurio Acaparagüesos que si no te lo matan ese turno gana la partida, ¿vale? Porque al comienzo de tu mantenimiento exilias las dos primeras cartas del top y las puedes jugar ese turno, hay que pagar sus costes, lógicamente, pero las puedes jugar las dos cartas, tierra o no tierra, las puedes jugar, sea lo que sea, ¿no? Si dijese lanzar, no, pero dice jugar y por tanto jugar es tierra o cualquier cosa, si dijese lanzar no valdría para tierras y si exilias alguna tierra de esa manera pones un dinosaurio 3-1, pero si no pones una ficha de tesoro. Pero esta carta es bestial, o sea, si esta carta, ¡ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas fuera al banquillo? Si este bicho no te lo matan el mismo turno que lo has jugado, si consigues enderezar con el vivo, 5-5 bola de daña primero es lo de menos, lo potente es que te da dos cartas retis por turno extras que puedes jugar, ¿no? Y además los tokens 3-1 y las fichas de tesoro, o sea, una locura. Y luego en el coste 5 tenemos también el rompecascarón de Parani, por 5 es un 5-3, le da prisa a todos tus dinosaurios, a los otros dinosaurios, a sí mismo no se da prisa, a los otros dinosaurios, y pone un par de huevos de dinosaurio en mesa que son 0-1 hasta que llegue el combate. En el momento en el cual uno de ellos se convierte en un 3-3, al siguiente turno el otro en otro 3-3 y como tienen prisa van a poder atacar. Vale, esto sería como la salida soñada, ¿no? Primer turno custodio, segundo turno paleontóloga y tercer turno pino de coste 5. Salidas muy bestias. Vamos al otro lado, a la otra vertiente del mazo. El mazo también tiene criaturas baratas y bastante agresivas, ¿no? Tenemos 4 copias de cría beligerante que pega tanto como el último dinosaurio que hayas jugado. Si tiene más fuerza, o sea, si juegas un dinosaurio que pega 5, pues dices, ah, por la cría beligerante pega 5. Así que puede pegar un montón y ojo que por 2 es un 3-2 arroya, es una criatura muy agresiva, por 2 pega 3. Y luego tenemos también el idquint, primogénito de Gisad, que por 2 es un 2-3 prisa. O sea, buenas estadísticas para ser un coste 2, es legendario, cuidado con eso. Pero, cuando entra en juego, puedes pagar 2 manas adicionales. Si lo haces, lucha, ¿es lucha? No. Hace daño igual a su fuerza a otra criatura. O sea, que es un pequeño removal adicional que también hay que tener en cuenta. El mazo lleva pocos removals, pero son suficientes. Tienes 3 idquint, que te cuesta 4 de mana que hagan de removal. Y 4 de entellada triunfal, de la cual aún no había hablado, ¿vale? Pero por un mana rojo hace 2 a velocidad de conjuro como mínimo. ¿Vale? 2 puntos de daño como mínimo, que pueden ser más. Es 2 como mínimo o la fuerza del dinosaurio más grande que tengas en mesa. ¿Vale? En el coste 3 tenemos raptor garragua daña. Por 3 es un 4-3. Si el oponente lanza un hechizo durante tu turno, le haces 4 daños. O sea, que esta carta es agresivísima realmente. Por 3 pega 4 puede hacer daños adicionales al rival. O al menos el rival no va a poder jugar cosas en tu turno. Si no quiere recibir un montón de daño. Y luego, por supuesto, el más bestia. El 6-6. El testamaza pugna. Si haces cualquier salida con custodio del saber de Iksaji de primer turno. Seguido de casi cualquier cosa de segundo turno. Es una locura, ¿no? Sobre todo el 6-6. Es cierto que si atacas y no tienes otro dinosaurio, se le pone un contador de aturdimiento. Pero llevas muchos dinosaurios, así que... Pero como bloqueador 6-6. Ojo, simplemente como bloqueador contra esos mazos agresivos es una burrada, ¿no? Y tenemos el carnosauro bramador como tope de curva. Carnosaurio. Doble función. Como criatura es una bestia. Por 6 de mana es un 7-6. Arrolla descubre 5 cuando entra en juego. O sea, es una bestia. Pero es otro removal adicional. De hecho, yo lo voy a poner más aquí en el montoncito de los removals. Tenemos 4 de Entallada Triunfal. 4 carnosauro bramador. 4 Ithquins. Que son cartas que te pueden valer para aguantar contra otros mazos agresivos. Pueden ser suficientes. Pero jugadas el Ithquins y el carnosaurio como criaturas agresivas también son muy peligrosas y muy poderosas contra oponentes. Luego ya, desde luego, el carnosauro, como os digo, si enderezas con el vivo, has ganado la partida, básicamente. Porque esas dos cartas extras que te va a dar son demasiada ventaja. Y aparte es un 5-5 bola de daña primero. Este mazo no es un mazo competitivo, ¿vale? O sea, no montéis el mazo de dinosaurios pensando que vais a llegar fácilmente a Mítico. ¿Se puede llegar a Mítico con él? Yo creo que sí, con mucho esfuerzo y sacrificio se puede llegar. Pero desde luego fácilmente no. Pero es un mazo satisfactorio. Porque estás jugando algo original, algo distinto, algo que no está jugando nadie. Y ojo, gana más partidas de lo que parece. Como digo, se puede llegar a Mítico con él sufriendo, pero se llega. Es un mazo, no está en el metajuego, nadie cuenta con él. Pero, ¿a qué hemos venido aquí? Hemos venido aquí a divertirnos. O sea, que esto lleva un montón de raras. Todos los mazos, todos los mazos de Magic Arena llevan montones de raras. Para empezar, si tienes dos colores, llevas 12 o más raras, ¿vale? Las tierras. 4, 8, 12. Lleva 13 tierras raras esta versión, ¿vale? Pero luego es que son raras hasta las criaturas pequeñas. Porque Eath Queen... Ah, no, no es raro. Entonces no he dicho nada. Bueno, que sí, esta cuesta 3. Aquí lleva otras 4. Y 4, 8. Ojo, criaturas pequeñas sí que es rara. 12, 15 y 3 míticas. O sea, lleva 28 raras y 3 míticas. No lleva muchas míticas, la verdad. Eso sí que es cierto, solamente 3 míticas. Pero lleva 28 raras. El problema de estas raras es que son cartas raras que no vas a jugar en ningún otro mazo. ¿Dónde vas a jugar esta cosa? Solamente aquí. O esto otro. Solamente aquí. ¿Vale? Porque hay otros aceleradores de coste 2 que no son raros. Sí que son mejores que este en otros mazos. Por cierto, esto me ha dicho que puede ayudarte incluso a rejugar Dinosauros del Cementerio. Bueno, además, ¿en qué combinación de colores es esta roja-verde? ¿Para qué quieres una tierra roja-verde? ¿En qué mazo vas a jugar las tierras rojas verdes? Muy poquitos mazos están jugando estas tierras rojas verdes. Son comodines, son 28 raras comodines que no vas a gastar, que no vas a usar, no vas a aprovechar luego en otros mazos realmente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el mazo, a ver qué tal esas partidas, ¿no? Podemos divertirnos. Podemos divertirnos. Si robamos tierra enderezada y no nos mata el primer custodio, metemos de segundo turno el testamaza pugnaz y fiesta de la espuma. Vamos a ver si hay suerte. Si no hay suerte, da igual, al menos metemos el Eid Queen. No me digas que llevas montaña y choque. Incendiar la torre. Uy, qué raro incendiar la torre. ¿Nos matará el segundo custodio? Otro Painland, otra Painland que nos comemos. Vale. Bien, creo que teníamos que jugarlo porque tenemos solamente dos tierras. Es una Rakdos Sacrifice casi seguro, ¿eh? Si no, no llevaría, a ver, ¿pantano, pantano? O sea, no, bosque. No sé, no sé a qué nos estamos enfrentando. No sé a qué nos estamos enfrentando. Tendría que haber atacado primero antes de jugar la tierra por no darle la información al rival, pero algo me dice que contra un mazo rojo-verde los 6-6 son buenos. Si robamos tierra hacemos Dracosaurio. No sé a qué nos estamos enfrentando, ¿eh? Rojo-verde con pasaje de leyenda. No sé. Pensé que con incendiar la torre... Ah, vale, me gusta mucho el mazo que está jugando el oponente. Me gusta mucho. El mazo que está jugando el oponente es una Grull, ¿vale? Una Grull de... ¿Cómo se llama esta movida? De delirio. Una Grull delirio. ¿Bloquea? Qué raro que bloquee. Vale, si no nos mata el Dracosaurio, tía ganada. El mazo del rival no es malo del todo. Es un mazo que tengo también preparado para traeros próximamente aquí al canal. Es una Grull agro con delirio. Que tiene mucha sinergia de cementerio, lógicamente. Lleva a bestia amiga de retales. Ojo, por uno es un 3-3. Esto por dos es un 3-2 arrolla. El mazo es una pasada, el mazo que está jugando el oponente. Se nos va a rendir, ¿verdad? Cuando hagamos esto se nos va a rendir. Bueno, yo creo que sí nos va a rendir. Si me bloquea el Testamaza me da igual. No nos ha salido mal, ¿eh? Le matamos los dos bichos. Le hemos metido un Carnosabro Armador en el cuarto turno, a pesar de que nos mató el primer custodio. No, cuarto turno, no, perdón. Viento, quinto turno. En el quinto turno le hemos metido el Carnosabro. Digo yo que se va a rendir, sí. Ha hecho bien en rendirse cuádruple de Entellada Triunfal y una montaña. Si alguien dice que esto no está hackeado, que se lo haga mirar. O sea, es decir, esto evidentemente aquí están todo el rato pasando cosas que no son normales desde ningún tipo de perspectiva, ¿no? En los robos y en todo esto. Robos del oponente y robos míos y partida. O sea, no está habiendo ninguna partida normal en ningún tipo de sentido. Como digo, el mazo puede ser mejor o peor, bueno o malo, lo que queráis, ¿vale? Pero no está ocurriendo ninguna cosa normal. Ni una, ni una cosa normal en ninguna de las partidas que estamos jugando. De robos, probabilidades estadísticas... O sea, no es normal. Bueno, sabemos que nos enfrentamos probablemente a la Azorius Reanimator, la Azorius de Cementerio, que ha perdido dos cartas en quitarnos la aceleración de maná. Yo creo que no le va a salir bien esa jugada, o al menos no parece que sea la mejor jugada ahora mismo. No, basta con que robemos algo que jugar ahora y me quedaré bastante tranquilo. Vale, tres de maná. Todavía no tiene ojos en el cementerio, lo cual me parece increíble. Aunque tranquilos, pondrá a ojo ahora en el cementerio y lo reanimará. No, Jhin Arrogante. Vale, está muy bien. Nuestra situación ahora mismo de partida es bastante buena. Obviamente el Jhin Arrogante hay que matarlo, no puedes dejar viva esa cosa. Y el siguiente turno, pase lo que pase, metemos el Rompecascarón de Parani en mesa. Así que a partir de aquí lo único que necesito es robar Carnosaurios o Dracosaurios, bichos gordos. O sea, robarme alguno de estos nos va a poner muy por delante en la partida. Ha jugado un Jhin un poco loco, ¿no? De tercer turno, Jhin Arrogante. Ahora lo reanima, ya entra con un contador más uno más uno, o sea que es 4-5 vuela. Y es un problema gordo, claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Vale. Convertimos uno de estos en un 3-3 Prisa. Necesitamos robar algo. Obviamente no atacamos, no tenemos una situación como para andar atacando. Necesitamos robarnos un Dinosaurio. Nos valdría cuál. Acaba de pillar 4 daños por jugar un hechizo en mi turno porque se ha olvidado de este. La gente se olvida de este porque nadie lo juega, ¿no? Es una carta que no se ve prácticamente nunca. Ahora mismo necesitamos robar Carnosaurio, 8%. Dracosaurio, 6%. Cualquiera de ellos dos nos vale. Un Rompe Cascarón también nos valdría. O un Testamaza. No, nos vale casi cualquier Dinosaurio realmente. Una Dentellada nos valdría. Este nos vale, de hecho, también. También nos vale porque puedo hacer luchar el Rompe Cascarón. Bueno, luchar no es daño a con el Rompe Cascarón al Jhin Arrogante. Si me lo contraré esta, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si no lo contraré esta... Lo contraré esto, pero bien. Pero recibe otros 4 daños y creo que es letal, ¿no? Creo que es letal. Se ha olvidado otra vez de los 4 daños. Hemos ganado gracias a esta carta. Así que le ha ganado el Raptor de Raguadaña por los 8 puntos de daño que le ha hecho. Así que listo. Vale, una mano muy buena. Saliendo nosotros además. Si no nos mata el Custodio... Lo que pasa es que... Pues sí, Segmas, Segmas Tad. Te estás repitiendo un poquito, un poquito. Porque no dices más que el rato, el rato lo mismo. La gente normal no está jugando 35 o 40 Removals en todos los mazos. Sino que la gente quiere jugar un mazo más o menos competitivo que les pueda servir para diferentes situaciones. Vale, tenemos un buen bloqueador y tenemos luego un buen Removal. Y luego un buen Finisher para ganar la partida. Vale, ahora seguramente ya no ataque. Bien. Y la cuestión... Es hasta dónde debería yo atacar. Yo creo que voy a atacar matando la guerrera de la Flamánima. ¿De acuerdo? Nos la quitamos de en medio. Porque si todo va bien, en dos ataques con los 6-6 ganamos la partida. Y este, si robamos tierra, también lo podemos jugar. Mientras que no haga ahora, creído de los tirobrácil, el Pollo Volador. El Pollo Volador es la gran amenaza, ¿no? Vale. Otra guerrera de la Flamánima con dos de mana. ¿De acuerdo? Vale, pues... Y aquí ya el rival se rendirá, supongo. 5-5, vuela, daña primero. Le quedan dos puntos de vida. O sea, podríamos haber atacado solo con uno de los dos 6-6. Aquí el dañar primero hace que no le valga el Pollo. ¿Vale? Porque como tú dañas primero, se lo matas y ya está. O sea, aquí da igual lo que haga. No puede pegar de 20 con el lanzador del Monasterio. Y ya está. Nos ha bastado una chispa y un bloqueador para ganar la partida. Que es lo que ha estado pasándome con este... No se da cuenta de que esto daña primero. Que es lo que ha estado pasándome probando este mazo fuera de cámara, ¿no? Que normalmente la mayoría de las partidas las ganabas sin más y ya está. O sea, sin mucho más problema. Incluso aunque tira otro hechizo más y suba a 5 de resistencia, se muere igualmente sin haber hecho el daño. Llega nuestro mantenimiento, sacamos dos cartas... ¿Esto por qué han sido estas dos cartas? Antes de mi mantenimiento. ¿Qué ha pasado aquí, Magic Arena? ¿Qué clase de bug es este? ¿Por qué me ha sacado estas dos cartas del mantenimiento? Como si hubiese llegado ya mi siguiente turno. Bueno, mano lenta. Pero si sale agresivo tenemos dos chispitas y luego ya vienen nuestros pinos. Así que la mano no es mala. Nos la vamos a quedar. Por cierto, que antes no lo comenté. Una explicación a alguien que no sabía una cosa. Es que esto es conjuro. No puedes jugarlo a velocidad instantánea. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso, si le vas a ver turno al rival, da igual como gires las tierras y te dejas rojo o verde porque no vas a poder jugarlo en su turno. ¿Vale? Montaña alboroto demoníaco. Vale, tenemos tres chispas. Lo malo, que son conjuro. Y que el tercer turno me gustaría jugar estos bichos, pero no vamos a poder, me parece a mí, porque vamos a tener que gastar las chispas. Vamos a ver qué es lo que juega. Si, vale, la guerrera de la flamánima, como os decía, la tenemos que matar, no podemos dejar viva esta cosa. Ah, bueno, por algún extrañísimo motivo que no acabo de entender, no ha gastado el alboroto demoníaco. Así que no perdemos el tiempo, se lo matamos y listo. Podríamos haber jugado el 6-6, que es un buen bloqueador y seguramente habría frenado igualmente al oponente y luego esto habría hecho seis daños a cualquier cosa. Y ya tendríamos el 6-6 en mesa. De hecho, podríamos haber hecho esto el siguiente turno. Nos ha venido fatal el comienzo de la partida por eso. El orden de las jugadas, ¿no? Podríamos haber hecho el 6-6, un poquito arriesgado, pero lo podríamos haber hecho. Ahora este turno podemos hacer el 6-6 y chispa las dos cosas. Y luego el siguiente turno, el raptor, y chispa, y seguir matándole todas sus criaturas. Y como son mazos que no llevan muchas criaturas, si le matas dos o tres es posible que no le queden más. La que más miedo me da es el pollo, el ave creído de los tiro grácil, porque vuela y no tienes muchas formas de frenarlo. Pero la única forma, si va a entrar, o sea, tener bloqueador, pero esto no lo vas a tener casi nunca, ¿no? ¿Vale? Ratón multiarmado, alboroto demoníaco, así que va a robar carta. Venga, va montañita por aquí. Testamazapugnaz, que me han dicho que bloquea bien. Y le hacemos seis daños a esta cosa. Él roba carta, pero bueno, un bicho menos. Otro turno que ganamos de tiempo. Siguiente turno, raptor, más otra dentellada a lo que haya en mesa. O sea, lo que, bueno, ojo, que lleva blanco. Me acabo de dar cuenta que lleva blanco. Es la versión roja blanca con encantamientos. Así que lleva el remóbal, que es bastante molesto. Pero bueno. Esto también está bastante bien. Vamos a empezar a atacar. Y el problema. Con un mana blanco, que se ha dejado el mana blanco disponible por algo, seguramente pueda proteger a la lanzabelo del monasterio. Casi seguro. Así que no voy a jugar la dentellada triunfala, porque tampoco es una criatura súper peligrosa. Ahora mismo es el lanzabelo del monasterio. Doble blanco. Le viene mal el doble blanco. Él necesita más rojo que blanco. El blanco para una jugada y el rojo para los dopadores y las cosas. Es un mazo rojo, fundamentalmente. Vale, se sigue dejando un mana blanco disponible. Ahí está el protegido por fantasmas. Nos quita el 6-6, supongo. No voy a intentar matar. Mientras tenga un mana blanco, no voy a intentar matárselo, porque seguramente lo va a poder proteger. El 4-3 bloquea. Me parece que es un intercambio justo. Es un intercambio justo. Si lo dopa y lo salva, bueno, pues lo salvó. Pero pierde la protección y ya está un poco más vendido. Lo malo es que esto no mata ahora. ¿Podemos matárselo ya con esto? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos ya? Pues no, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Jugamos eso. Le damos turno. Espero que no nos mate este turno. Pero quiero esperar. Tampoco es tan explosivo este mazo. La versión roja-blanca es un poquito menos explosiva, porque tiene que andar llevando cosas de estas y es más difícil que te pegue de 20 en un turno. Si robamos tierra, esa no me la esperaba. ¿Se lo intentamos matar en respuesta? No podemos, porque tiene rebatir. Vale, entonces ahora tiene rebatir 4. No le he quitado nada del cementerio con el mana que me sobraba. Podríamos haberlo hecho. No, podríamos haberlo hecho con uno de los nuestros. No se me ocurrió. Poco utilidad habría tenido. Vale, pues pillamos 5 como mínimo. Le queda un mana rojo enderezado. Si robamos tierra, podemos jugar esto. Vale, más cosas. No está mal, ¿eh? Doble. ¿Qué pasa ahí? No me saca las cartas. Se ha roto. Vale, hemos robado tierra. Hemos robado tierra. Sácame algo. Bueno, un 5-5 daña primero vuela. No, esa no. Esa es la peor. Solamente necesitábamos una de estas, por ejemplo. Una dentellada. Ahora le da a volar. Pega 7. Le queda una montaña enderezada. Bueno, si no nos mata ahora. Si no nos mata en este turno, recuperamos todo y ganamos la partida. Nos tendría que haber dado el 5-5 vuela daña primero para poder bloquear a la voladora. Tiene 28 vidas. Si no nos mata ahora, como mínimo sube a 35 vidas. Pero bueno. Tierra. Tres cartas en mano. Venga. Si tienes algo, hazlo ya. No tiene nada. Vale. Nos quedan dos vidas y esto casi nos mata solo. Vale, hay que matar esa cosa. Sí, qué remedio. Muy a mi pesar. Nos va a matar esta cosa casi seguro. Pero tenemos un bloqueador infalible contra el ratón 1-1. Esto lo bloquea y como mucho nos hace un daño. Como si tiene un dopador, nos gana. Lógicamente cualquier dopador nos gana la partida sobre esto. Pero bueno, es lo que hay. Pues le quedan 35 vidas y el euro... Si dopa esto, hemos perdido. Básicamente. Bueno, sin arroya no. Y nosotros no ganamos en el siguiente ataque porque pegamos 7 y 6-13 y 4-17 nada más. Vale, lanza veloz. Dos cartas en mano. Una es una tierra. Le queda una carta más en mano que no debe de ser un dopador porque lo habría gastado. Pues no hay mucha... No hay mucha historia aquí. Hay que bloquear con esto porque no queremos que se muera. Quiere que se muera teniendo más de 1 de fuerza, quiero decir. Por tanto, nos acabará matando igualmente. Si tiene cualquier dopador... Vale, más 1, más 1, anti-maleficio. Sube a 3-3. Vale, siendo 3-3 tampoco se muere contra los 2-2. Ojo que tenemos alguna opción. Ya no se muere. Lo podemos bloquear con los 2-2. Vale, pues solamente tenemos que atacar. Con esto y dejamos los 2-2 para bloquear los 2-2-2 por lo que pueda pasar. Vale. Se queda con 11 de vida y pegamos 14 arrollando en el siguiente ataque. si no se topdeckea algo que arrolle hemos ganado. Si remontamos esta partida que nos ha metido doble protegido, protección, volar... Es una locura de partida. Si conseguimos ganar esta partida es lo más miraroso. Claro, si justo ahora se topdeckea el que da arrolla pues no, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!